¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de su municipio y también de Canarias en este 10 de julio. Muy marcado por el calor, seguro que lo están notando, pero antes vamos a empezar por las fiestas del Carmen, que ya se encuentran realizándose en el municipio, un programa cargado de actividades que ayer tocaba la cita para el deporte, ya que en la Plaza de las Marañuelas este lunes se convertía en un espacio para desafiar a los contrincantes en un tablero de ajedrez. 32 piezas para competir en este tipo de eventos deportivos con diversos contrincantes en la cuarta copa de ajedrez de estas fiestas. Un torneo abierto que se disputó por la tarde superando la ola de calor y posteriormente se realizó un encuentro juvenil de artes marciales en el que se exhibieron jiu-jitsu, boxeo, capoeira o grappling, una técnica de agarre popular en este deporte. Hoy, a partir de las 8 y media en la Plaza de las Marañuelas, los más jóvenes están viviendo con sus mejores galas la pasarela de moda infantil a cargo de la Escuela de Verano Ace Dance. Esa pasarela de moda infantil que ahora mismo se está celebrando en la Plaza de las Marañuelas, enmarcada en estas fiestas del Carmen. Vamos ya con otros asuntos porque también este fin de semana en Puerto Rico se vivieron momentos de mucha tensión para los cuerpos policiales ya que se registraron hasta cuatro caídas este fin de semana en Puerto Rico porque cuatro caídas diferentes que se registraron en este barrio sin estar relacionadas con los eventos festivos que se desarrollaron en Arguineguín y tampoco entre ellas. Aunque eso sí, según las fuentes policiales, el alcohol podría estar detrás de los cuatro sucesos que no tuvieron que lamentar víctimas mortales. El primero de ellos se produjo en un complejo hotelero al caerse una persona desde los balcones. Otra de las caídas tras una pelea entre dos mujeres y además desde el centro comercial de Puerto Rico alguien se precipitó al vacío. La fuente de la Guardia Civil, que vivieron una noche muy intensa, achacan estos incidentes al alcohol. Y como les venimos contando a lo largo del informativo, seguro que ustedes también lo han notado, calor y mucho es lo que se espera para las próximas jornadas en Canarias tras la llegada de la primera ola de calor a las islas. La EMET ya ha informado de que se tiene un aviso amarillo en todas las islas tras llegar las altas temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados. Por ello, desde las autoridades han declarado la situación de alerta amarilla en la provincia de Las Palmas, aunque afectará sobre todo a la isla de Gran Canaria, en zonas del interior, donde también se ha decretado la alerta por incendios forestales. Y desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, alertan a la población. Incluso en la capital Gran Canaria se activó el aviso amarillo por incendios forestales desde la pasada medianoche decretado por el propio Gobierno Autonómico y que se podrá prolongar durante los próximos días. Y las principales consecuencias de esta primera ola de calor en Canarias ya se están haciendo notar. Ayer por la tarde en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana, en concreto en Risco Caído, en la tarde de ayer se vivieron momentos de mucha tensión ante un conato de incendio en este municipio. Están viendo en las imágenes la intervención del Cabildo de Gran Canaria mediante los cuerpos de emergencia que tuvieron que intervenir inmediatamente a través de dos helicópteros, así como dos equipos presa y una brigada de agentes de medio ambiente que trabajaron duradamente para apagar el fuego cuanto antes debido a las condiciones meteorológicas que se están viviendo en estas jornadas. El incendio que a estas horas se sospecha que pudo ser provocado, se produjo en la zona de Risco Blanco y afectó a 200 metros de cañaveral, pastizal y algunos frutales. Desde las instituciones recalcan que está prohibido generar fuegos y piden responsabilidad en esta primera ola de calor en Canarias. Y parece que el acuerdo ya había llegado. Hablamos nuevamente del 75% de descuento a los billetes tanto aéreos como marítimos para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Ya parece que el acuerdo estaba sobre la mesa, pero el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había anunciado en la tarde de ayer un cambio de postura por parte del ministerio. Parece que por parte de este ministerio quieren aplicar este descuento a la tarifa bonificable y no a la tarifa regular. Por lo que desde el gobierno de Canarias ya han anunciado que se van a pronunciar en contra a través del pleno del Parlamento de Canarias que van a proponer una propuesta de resolución para que este descuento se aplique por la tarifa regular y no se reduzca así el precio de la bonificación. El propio presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha criticado la postura del Estado que considera que es un privilegio esta tarifa para los canarios y el gobierno de Canarias mantiene que es una actitud desesperante por parte del Ejecutivo Central. No es un privilegio sino un derecho, es lo que ha afirmado el presidente autonómico Fernando Clavijo ante la postura del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de rebajar la tarifa aplicándola a la tarifa bonificable y no a la regular como se esperaba desde el gobierno. Vamos ya con otros asuntos y abrimos la página de deportes porque la Unión Deportiva ya se encuentra trabajando en la pretemporada que comenzaba el pasado sábado. El equipo amarillo que inició la pretemporada el pasado sábado como decíamos y desde este domingo va a permanecer concentrado en el Hotel Dunas Don Gregory de San Agustín ya que se ha puesto el mono de trabajo en el sur de Gran Canaria con la primera sesión de trabajo en el Estadio Municipal de Maspalomas. El equipo compaginó el trabajo físico con los primeros conceptos del nuevo entrenador Manolo Jiménez y hoy mismo, esta misma mañana, Juan Cala, el sexto fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas para este próximo curso se presentaba como nuevo jugador amarillo tras su breve etapa en el fútbol asiático. El jugador ha asegurado que defenderá este escudo como un socio más. Da las gracias al club por toda la confianza depositada en mí, en la persona de Toni. Hemos mantenido muchas conversaciones hasta llegar al acuerdo y estoy muy feliz por este recibimiento que hacía tiempo que no tenía una sala de prensa con tantísima gente, con la familia, con el consejo de administración. En esto se palpa que el club es un club que levanta pasiones y la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto. Es Juan Cala que se va a ver, Juan Cala, pues, aportar la máxima ilusión del mundo, el máximo trabajo y a partir de esta misma tarde defender este escudo como un socio más de Las Palmas, como lo hice en Getafe, como lo hice en Sevilla. Mira, yo soy profesional y me intento mimetizar mucho con el club, con la institución, con la disincrasia del club, del mismo momento que llego. Entonces, yo creo que el éxito que yo ya he podido tener en otros equipos es eso, que mientras que yo esté defendiendo esta camiseta, la voy a defender como si fuese mía. Y ahora sí, tiempo ya para consultar la previsión meteorológica que vamos a ver si sigue marcada por esa ola de calor que está afectando ahora mismo a Canarias. Nuboso en zonas bajas del norte de las islas, abriéndose claros por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado. Probabilidad de calima en zonas por encima de los 500 a 600 metros, principalmente durante la primera mitad del día. temperaturas en descenso, más acusado en el interior de las islas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte. Y en Gran Canaria, nuboso en zonas bajas del norte, con apertura de algún claro por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado. Probabilidad de calima en zonas por encima de los 500 a 600 metros, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste a nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noreste. Y la predicción meteorológica para este miércoles 11 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 23 grados, máximas de 34. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Como ven, parece que va a haber un ligero descenso en esas temperaturas máximas que estábamos registrando en los últimos días. Seguiremos muy pendientes de esa temperatura y también de toda la última hora. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde. Les esperamos a esa hora. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!